A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay te quedas ya sin tu hijo muy solita Sabe Dios y no nos vuelvamos a ver Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toca en el combate hallar la muerte No quisiera que me fueras a llorar En el cuello siempre llevo una medalla Que mi madre me la dio con tan rapé Y si acaso no me mata la metralla A sus brazos algún día volveré Solo quiero que le digan a mi chata Que ahí le dejo mi rendido corazón Que no me echen el olvido no sea ingrata Que lo trate con cariño y con amor Me le entregan este sobre rotulado A mi chata que no sabe donde voy Y le dicen que me llevan de soldado Hasta tierra muy lejana yo me voy A mi chata que no me atraiga Que lo trate con cariño y con amor Que lo trate con cariño y con amor De la muerte con cariño y con amor Gracias.